Estimados padres de familia, es un gusto saludarlos. Queremos compartir con ustedes unas reglas de tránsito muy importantes. Por favor, prestan mucha atención. Por favor, revise el horario enviado para su estudiante y siga las horas ahí establecidas. Si llega temprano o tarde, afectará en gran medida el flujo de tráfico. Si tienen hermanos en dos grados que ingresan en horarios diferentes, ambos deben ingresar en el horario más temprano y salir en el horario más tarde. Por ningún motivo estacione su carro en la calle lateral al colegio. Es una calle privada y no tenemos permiso de usarla. Sigue todas las normas de tránsito. Si viene de la esperanza, debe seguir el camino hacia la rotonda siguiente. Por ningún motivo debe virar en U frente al colegio. No se estacione en medio de la carretera y caminar con su estudiante hacia el colegio. Use las luces de emergencia cuando se está acercando al colegio para poder identificarlo. Siga todas las instrucciones de los maestros. Tenga listo y use correctamente el carnet del estudiante con copia de DPI del encargado aprobado adjunto en la parte de atrás. Mantenga el vidrio de su carro abajo y no use el celular cuando esté en proceso de recoger a su estudiante. A la salida, si va para Xela, no gire a la izquierda saliendo del colegio, sino avanzar a su derecha y usar la siguiente rotonda. Será más seguro. Agradecemos que puedan poner mucha importancia en cada regla de tránsito. Con su cooperación nos ayudaría mucho. ¡Gracias!